...se ha dado a conocer parte de la declaración del testimonio del señor Jaime Villanueva Barreto. Villanueva Barreto es colaboradora ahora de la justicia que habría intercedido a nombre de la fiscal Patricia Benavides, soy fiscal de la Nación Suspendida, para conseguir votos en el Congreso para iniciativas como, por ejemplo, la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos o para promover la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entre otros temas. Él se presentaba y, bueno, hay abundante información sobre lo que ha declarado, sobre lo que ha trascendido, que es claro lo que él ha dicho y tendrá que, por supuesto, corroborar ante la Fiscalía en esta primera testimonial. No sé si es la primera o segunda vez que declara frente a la fiscal que tiene a cargo la investigación precisamente contra Patricia Benavides. Señora Keiko Fujimori, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. La investigación revelada de manera directa y formal de parte del señor Villanueva demuestra lo que nosotros veníamos denunciando, que todo esto era una gran investigación con fines políticos para intentar demoler, y como sabemos ya, no solamente a fuerza popular, sino a diferentes líderes políticos. Y lo que el señor ha declarado, en realidad, se corrobora en los hechos. ¿Cómo lo que ha declarado, diría usted? Yo creo que, sobre todo la parte que revela del señor Gorriti, su relación con el fiscal Pérez, que le solicita que se mantenga el bono, hay cambios en la norma específicamente para mantener ese bono, todo eso se puede corroborar con los hechos. Entonces, aquí estamos hablando de una afectación no solamente a mi persona, a varios miembros de mi partido político, sino también quiero expresar mi solidaridad a la familia del expresidente García, a sus militantes, porque lo que ha revelado también esta información es que llevaron al presidente García a que se desencadene finalmente su muerte. Pero usted se refiere a la parte del testimonio en la que se habla, y se dice el colaborador eficaz, acá cito lo que han recogido diarios, pero a partir de la propia manifestación, Jaime Villanueva comprometió en recientes declaraciones ante el Ministerio Público al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Esto ha sido revelado por los medios sobre Sánchez Villanueva. Dijo que se archivó la investigación del caso Chinchero, por ejemplo, en el 18, para facilitar que Martín Vizcarra asumiera la presidencia. Se coordinó con Pablo Sánchez que archive el caso Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema para ser presidente. ¿Hubo alguna coordinación con Vizcarra para esto? No, nosotros... Con Fuerza Popular, se lo digo, porque también esa información aparece en paralelo ahora que se van conociendo los cargos que se le imputan al señor Vizcarra. Ninguna coordinación con el Ministerio Público sobre el tema de Vizcarra, y creo que todo esto tiene que investigarse. Investigarse también la injerencia y manipulación sobre la presencia del señor Gorriti. Aquí está, presunto intermediario. Villanueva también aseguró que le propuso a Sánchez, él, que incorporase al fiscal José Domingo Pérez al equipo especial de fiscales para el caso Lavallato. Según su versión, luego se realizó una serie de malabares administrativos para que Pérez pasara al equipo especial sin perder un bono que recibía como fiscal anticorrupción. Además, señaló que Pérez mantuvo una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti y que este último dirigió la investigación del caso Cócteles. Pero, ¿se puede creer que un periodista dirija el trabajo de un equipo especial? Bueno, lo que señala el señor Villanueva es que llevó a Domingo Pérez al domicilio del señor Gorriti y luego hubo personal de parte de su ONG que estuvieron también en las oficinas del Ministerio Público. Todo esto, yo primero estoy muy indignada y yo creo que acá hay muchas cosas que no nos van a poder devolver los más de 480 días que estuve alejada de mis hijas, ni de las familias que han sufrido en Fuerza Popular. La vida del presidente García nunca más vamos a poder tenerlo con nosotros. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, al denunciar esto, es evitar que esto ocurra hacia futuro. Evitar que haya otro tipo de abusos contra otros partidos, otras instituciones u otras personas. No se ha referido a parte del testimonio, pero en otra parte, por eso yo le hacía la pregunta bien clara, si usted sostiene o le cree a Villanueva en todo lo que ha dicho, porque ha dicho con claridad que hubo, sin duda, coordinación con Fuerza Popular para pedir incluso a la fiscal Benavides el retiro de los fiscales Vela y Domingo Pérez, del caso Cócteles. En esa parte también le creemos a Villanueva. Ahora, en el caso de Fuerza Popular, usted lo que puede ver es a través de los hechos y las votaciones que nuestro actor siempre ha sido correcto. Las denuncias que nosotros hemos hecho frente a los abusos de los fiscales constan en los órganos correspondientes. Yo no conozco a la fiscal, a la exfiscal de la Nación, nunca he mandado un mensaje, nunca he recibido un mensaje de parte de ella. Y vuelvo a repetir, las votaciones del partido, como por ejemplo, en estas declaraciones del señor Villanueva, él señalaba que la exfiscal apoyaba a un candidato a la Defensoría del Pueblo. La votación de Fuerza Popular demuestra que apoyó al otro y que fue el señor Josué Gutiérrez quien fue elegido finalmente Defensoría del Pueblo. Concretamente en el caso de Pérez y de Vela, ¿hubo o no una solicitud a través de intermediarios? No digo que usted haya cogido el teléfono, pero a través de congresistas como, por ejemplo, la señora Moyano, que aparece citada en varias oportunidades a lo largo de todo el testimonio. Jamás ha habido un pedido, ni directo, ni indirecto, ni de intermediarios. Es más, yo le he preguntado a la señora Moyano si ella ha hecho una declaración o pedido de esa naturaleza. Su respuesta fue contundente, no tendría por qué hacerlo porque yo lo que he hecho es publicar un tuit y su tuit es público, es un pedido hecho abiertamente, no tendría por qué hacerlo de manera personal. Pero yo, finalmente, una reflexión final. Todo esto, nosotros no nos corremos a las investigaciones. Yo llevo años, décadas siendo investigada. Lo que pedimos es que frente a estos hechos se tomen acciones. Yo espero que el Ministerio Público, de oficio, inicie las investigaciones y separe a ambos fiscales, tanto a Domingo Pérez como a Rafael Vela. Pero la Fiscalía está investigando. Fernando, te dejo preguntar. Sí, señora Keiko Fumimori. Vamos al eje de la presunción de que su juicio ha sido politizado, porque la politización de la justicia es algo que no solo debe preocupar a usted, sino a todos nosotros. Esa presunción se basa sobre todo, ya usted lo ha dicho, en que el fiscal José Domingo Pérez, que ha llevado visible notoriamente las riendas de la investigación, era muy cercano, se reunió mucho, al punto que alguna vez Villanueva dice que lo llevó a su domicilio, muy cercano a Gustavo Gorriti, que es alguien que tiene una conocida posición antifujimorista. Pero el señor Gorriti sería muy difícil que dirija una investigación, puesto que ya conocemos a Pérez, que en muchos otros casos ha demostrado ese tesón que puede haberlo llevado a cometer muchos excesos de los que ustedes legítimamente lo habrán criticado. Pero recordemos también que todos los allanamientos, pedidos contra su libertad, que ha hecho José Domingo Pérez, han sido validados en varias resoluciones judiciales por los jueces. Entonces, cuando usted ahora pide que se le investigue a Pérez, por haber presuntamente sesgado la investigación por razones que van más allá de su oficio, sino por alguna antipatía, por alguna convicción antifujimorista, ya sea contra el Fumismo General o contra usted en lo personal. Esa investigación, ¿quién debiera realizarla? ¿La Junta Nacional de Justicia? ¿La Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público? ¿Quién debiera realizar esa investigación? Bueno, yo también espero que la Junta Nacional de Justicia actúe también de oficio, abra una investigación y suspenda de los cargos a ambos fiscales de manera celera, como lo hizo contra una exfiscal de la Nación. Nosotros, además de hacer estos pedidos públicos, estamos preparando una serie de denuncias penales contra varias personas. Y no solamente hablo de los dos fiscales y del señor Corritti, también mencionan al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Yo creo que todos ellos tienen que esclarecer todos estos hechos. Y en el caso del señor Corritti, habría cometido usurpación de funciones de manera ilegal. Él señaló, por ejemplo, e indicó que se contrate a un especialista suizo. Y esto se llevó a cabo. Entonces... Señor Lenz, un exfiscal de suizo. Entonces, todas estas declaraciones, vuelvo a repetir, se están corroborando en los hechos. Y acá, lo más importante, lo dije hace unos momentos, ¿qué debemos hacer hacia futuro? En el Congreso de la República hay una moción pendiente para crear una comisión multipartidaria para poder mejorar la justicia en nuestro país. Todos estos recursos que se han mal utilizado durante años para perseguir a partidos políticos, lo deben utilizar para perseguir a la delincuencia. Estamos frente al testimonio de un colaborador cuando, en otras ocasiones, cuando la prensa ha difundido también testimonios de esta naturaleza, Fuerza Popular los ha cuestionado. Y ha dicho, todo testimonio tendrá que ser corroborado. Lo que corresponde ahora es, entonces, que Villanueva corrobore lo que ha dicho. Y eso, hasta el momento, no ha ocurrido. José Domingo Pérez dice que esto es parte de un plan articulado para retirarlo del juicio que está por empezar. En el caso Cócteles, donde usted está directamente involucrada. Mire, Mavila, los dichos del señor Villanueva pueden ser corroborados con los hechos, con resoluciones, con varias acciones que se tomaron. Pero, por ejemplo, a ver, permítame leerla uno. Y solamente quiero decirle otra reflexión. Pero no le deseo esto a nadie. Por declaraciones de colaboradores y dichos no corroborados, muchas personas de Fuerza Popular estuvimos en prisión. No, yo no estoy por eso. Y en mi caso tres veces. Me estoy refiriendo a eso. Y se corrigieron estas resoluciones. Entonces, yo no le deseo el mal a nadie. Pero lo que sí espero es que la justicia actúe con celeridad y que tomen esas mismas acciones que hicieron contra una exfiscal de la Nación que hagan lo mismo contra estos fiscales que están siendo seriamente cuestionados. Por eso, vengo a decirle aquí lo importante es llegar a la verdad. Así es. Todos los aspirantes o colaboradores eficaces están en la obligación. Si no corroboran, los testimonios se caen. Así es. Es más, se meten en problemas. Porque decirle una mentira a un fiscal que está investigando, además, aprovechando la calidad, lo hemos visto con el caso reciente de la señora, del caso Pedro Castillo, del caso Mi Vivienda, del fondo Mi Vivienda, perdió la calidad de colaboradora eficaz, ¿no? Y perdió los beneficios que había conseguido. Hay una pregunta concreta, la pregunta 18, que dice, atendiendo a sus respuestas anteriores en relación a las visitas que realizaba la congresista Marta Moyano al Ministerio Público para reunirse, entrevistarse con Patricia Benavides, y las mismas precisas y las mismas fueron registradas. Responde Villanueva, no fueron registradas. La congresista me llamaba a mí, ella o sus asesores, que eran dos, uno se llamaba Martín y el otro se apellidaba Alba. Entonces, ella me decía, quiero ir a hablar con la fiscal, y yo le decía a Patricia, y Patricia me decía, dile que venga. La hora que yo ya le decía a Marta, vente a tal hora, porque no iba a haber registro. En un auto negro, dice que no se registren. Ella ingresaba, acá hay detalles, incluso en su auto, un auto negro por el sótano, y subía por el ascensor privado, por donde sube la fiscal de la Nación. Y esto, a la Sala de Embajadores, incluso dice donde era la reunión con la fiscal, vino tres veces, de acuerdo al testimonio de Villanueva. Le estoy leyendo el párrafo, está en pantalla para quienes nos siguen por televisión, yo los trataba de ampliar ahí. A eso me refiero. Estos hechos, los creemos entonces. La señora Moyano se reunía con Patricia Benavides. Todo esto lo va a contestar. ¿Se ha que creer a Villanueva? Es decir, ¿le creemos o no le creemos a Villanueva? No, y todo esto tiene que ser corroborado. Vuelvo a repetir, Mávila. Pero señalo también que los hechos sobre el señor Gorriti, los exfiscales, la persecución contra Fuerza Popular, la muerte del expresidente García, están corroborados en los hechos. Sobre Marta Moyano, yo confío en su palabra. Usted ha hablado con ella. Yo he hablado con ella. Me ha preguntado luego de estas revelaciones. Y yo le he preguntado, se señala que tú eres el agente Roberto, y ella ha negado tajantemente. Y yo le quiero creer. Y yo confío en su palabra. Y yo estoy segura que ella va a esclarecer todos estos hechos. ¿Y usted tomó contacto en algún momento con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides? Jamás. Porque acá también se insinúa, lo dice Jaime Villanueva, que Benavides logró un contacto directo con la cúpula de Fuerza Popular. Él entiende que pudo ser usted, pero si no era usted, era Luis Galarreta o Miguel Torres. Me dijo que ella estaba coordinando con la alta dirección de Fuerza Popular. Yo entiendo que con la señora Fujimori, dice Jaime Villanueva, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko y Galarreta. ¿Usted sabe algo de esto? ¿Ha hablado con Luis Galarreta también al respecto? Yo no la conozco, vuelvo a repetir. Nunca he recibido una comunicación de parte de ella, ni yo he enviado a ella ninguna comunicación. Lo que ha habido es una reunión formal en la primera vicepresidencia del Congreso donde ha estado el excongresista Nano Guerra García, Miki Torres, Patricia Juárez. Ha sido una reunión abierta donde han habido muchas personas y donde se han hablado temas congresales. Y por supuesto que el señor Miki Torres recordaba ayer que él fue muy escrupuloso en decir y que todo esto, por supuesto, siempre se lleva a cabo dentro del marco de la ley y de la Constitución. ¿Y coincidieron ustedes en el interés de Patricia Benavides de judicializar a la Junta Nacional de Justicia en el Congreso? De ninguna manera. Nada de esos temas se han tocado. Porque también se refiere a ello. Con claridad. Está la pregunta 2, está la pregunta 3, está la pregunta 14. Es más, hay una coordinación, de acuerdo a Villanueva, en que él habla con varios congresistas y es solo Patricia Chirinos la que finalmente acepta y ella es la que presenta la moción para la remoción de los integrantes de la Junta. Pero que esta era una intención de un sector amplio encabezado por Fuerza Popular. Cada una de las decisiones y votaciones de nuestro partido se han tomado, se han debatido en reuniones de bancadas abiertas y transparentes y nosotros hacemos de público conocimiento estas decisiones y luego están reflejadas en nuestras votaciones. En realidad lo que está demostrando las declaraciones de este señor Villanueva, que es una caja de Pandora y todo tendrá que ser corroborado, por supuesto, es que sí, en efecto, el caso suyo ha padecido un sesgo político en su contra. Cuando la Fiscalía de la Nación ha estado quizá muy influida por posiciones antifujimoristas, pero luego con la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, llega otro momento donde más bien ustedes, me refiero a Fuerza Popular, ingresa de alguna forma con algunas reuniones que aquí se describen a tener influencia en la Fiscalía de la Nación. Ninguna, ninguna, Fernando, y le agradezco por su pregunta. Fíjese usted, Fuerza Popular viene siendo investigada desde hace muchos años. Se presentó una acusación estratégicamente días antes de la votación de la primera vuelta, donde se solicitaba 30 años absurdo por temas que no son delitos. Culminada la elección, increíblemente, porque eso no me ha ocurrido cuando he participado en otros procesos electorales, he terminado con más de 55 denuncias, 55 procesos que he ido archivando poco a poco. Entonces, es absurdo pensar que hay algún tipo de beneficio. Ni se ha pedido, ni se ha recibido. Quiero dejar eso bien en claro. Se dice que el fiscal Pablo Sánchez, acá lo dice Villanueva, no simpatizaba con las medidas más extremas que realizó, que pidió, y que tuvo resoluciones judiciales a favor de José Bingo Pérez, como un allanamiento, el primer allanamiento local de Fuerza Popular. ¿En algún momento usted se ha comunicado o recibió señales del fiscal Pablo Sánchez, a quien Fuerza Popular lo denunció constitucionalmente? ¿Recibió algunas señales? ¿Hubo alguna comunicación con intermediarios donde el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, les hizo saber que no estaba de acuerdo con algunas medidas tomadas por José Bingo Pérez? No, no hemos recibido ninguna información, ninguna comunicación, ni tampoco le hemos enviado ninguna consulta. No tengo ninguna relación ni vinculación con ningún fiscal de la Nación. Salvo que fue denunciado constitucionalmente por su partido. En el actuar político de nuestro partido, sí, efectivamente, se hizo una denuncia. Y respecto al nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que es ajeno, puesto que hace poco recién el fiscal supermercado, que es ajeno a todos estos hechos, ¿confía en que sabrá llevar a cabo las investigaciones? ¿Que creo que se desprenden de todo esto que haya que hacer al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Eso es lo que esperamos todos los peruanos, que el actual fiscal de la Nación actúe como corresponde, con firmeza, con objetividad y con celeridad. Esta investigación la tiene en sus manos, es la investigación contra la fiscal Patricia Benavides, donde han aparecido todas estas informaciones que, por supuesto, generan un revuelo político por las personas que aparecen involucradas o mencionadas en este testimonio del señor Villanueva. Pero en el caso del juicio, como acotaba Fernando hace unos instantes, hay algunas medidas que se han adoptado que han pasado por un control de acusación. Entonces, cuando usted dice que todo esto ha sido armado, es una persecución de la Fiscalía, ¿cómo queda el Poder Judicial? Que ha visado, por ejemplo, el expediente para abrir e incluso poner fecha para el inicio del juicio. ¿Y cómo quedan todos los testimonios que han llegado de Brasil? Y que también son parte de ese expediente que ha servido para que ahora se le inicie un juicio. ¿Cómo queda el testimonio de todos aquellos, por ejemplo, que han dicho que no sabían, pero sin embargo aparecían en la relación de donantes a la campaña, que es el pitufeo famoso que se le atribuye el caso Cócteles? Fíjese, Mavila, un control de acusación fue un proceso realmente sorprendente porque esta acusación fue devuelta en más de 10 oportunidades por parte del juez Zúñiga para que sea corregida. Se intentó corregir varias veces y al final el juez Zúñiga aprobó esta decisión y se ha otorgado y se ha puesto una fecha. Nosotros no tenemos problemas con el proceso, pero yo creo que después de conocido todos estos hechos, lo que corresponde es la nulidad porque esta ha sido una persecución armada, tramada, preparada por gente que lo único que buscaba era el odio y la venganza. Y creo que es bien importante por la salud de nuestro pueblo que esto no vuelva a ocurrir con ningún grupo. Reitero la pregunta, no está tratando usted con esta interpretación de parte del testimonio, porque ojo que en otros momentos que le hemos leído, usted ha dicho, no, yo le tengo que creer a Marta Moyano, sin embargo Marta Moyano aparece claramente aquí citada, además con detalles, le he leído yo, incluso las características del vehículo que en teoría ingresaba o no, las coordinaciones para promover la remoción de la Junta, el pedido para el retiro de los fiscales. Le pregunto, esto lo viene llevando a cabo una fiscal, una fiscal suprema. ¿No siente usted que está utilizando o manipulando esto porque ya hay una fecha para su juicio? De ninguna manera, Mavila. Nosotros siempre hemos dado la cara, siempre hemos colaborado con cada una de las investigaciones. A mí se me viene investigando desde hace décadas y nunca le he tenido temor a enfrentar a la justicia. Siempre va a ser ese mi actuar, el mío y el de los dirigentes de Fuerza Popular. Pero con esta revelación que todo el Perú está conociendo, vemos claramente que aquí no ha habido el objetivo de conocer la verdad. Aquí lo que se ha gustado... Está descalificando el trabajo, un trabajo que no solamente, a ver, no solamente le afecta a usted. Usted no es la única investigada ni el señor García es el único investigado por el caso... Pero el señor Gorriti, el señor Gorriti ha dirigido y señalaba a quiénes y cómo, de qué manera deberían investigarse. El presidente García perdió la vida. O sea, a ese punto hemos llegado. ¿Por culpa de quién? Lo han acorralado de tal manera que llevaron... ¿A qué sostiene usted eso? En base a hechos corroborables también. Por supuesto. Hechos de corrupción de su gestión. Y yo me imagino que el Partido Aprista va a tomar las acciones correspondientes. El exalcalde de Lima, yo estaba en prisión, pero recuerdo cuando Luis Castañeda Alosio señalaba en su audiencia que él estaba con un cáncer casi terminal. Y a pesar de eso lo llevaron a prisión seis meses. Luego el Poder Judicial corrigió esta medida. Pero a los pocos meses él también perdió la vida por el deterioro de su salud. Entonces, yo creo, Mávila, yo no tengo temor a estas investigaciones. Enhorabuena que no tenga temor a las investigaciones. Pero la verdad suena un poco descabellado porque se han ventilado tantos testimonios y Fuerza Popular ha sido tan, a ver, enfático en señalar como los otros investigados en que eso es lo que dice el colaborador, que lo demuestren. Eso es lo que dice el colaborador, que lo demuestren. Hoy estamos ante lo mismo, ante el testimonio de una persona, además, que aparentemente no ha tenido o no ha hecho necesariamente un juego limpio en el lugar que ocupaba como asesor de la señora Patricia Benavides. él tendrá que corroborarlo. Pero llama la atención también que aparezca esta información cuando está próximo al inicio de su proceso. Y usted diría que Gorriti fue capaz de manipular a todo el equipo especial de la vallato para, no sé, meter a la cárcel a todos los políticos involucrados por financiamientos oscuros de Odebrecht en la campaña. ¿Y la cabeza de una organización criminal acá? Bueno, todo eso lo tiene que revelar la justicia, pero sin duda... ¿Por qué Villanueva lo dice? Lo que el señor Villanueva ha dicho es que, por ejemplo, al señor Pérez pidió que se le mantenga su bono. Se hicieron resoluciones especiales para él y su bono se mantuvo. El señor Gorriti... ¿No tiene un sesgo a su caso? El señor Gorriti pidió que se contrate un especialista europeo. Esto también se realizó. Entonces, varias de estas declaraciones, vuelvo a repetir, se corroboran en los hechos. Entonces, lo que yo vengo a denunciar porque el dolor, el daño que se ha hecho a tantas personas de Fuerza Popular, vuelvo a repetir, nadie lo va a poder... ¿El caso Kuczynski también diría usted fue un caso de abuso y de persecución política? Yo creo que ahí tendrá que el propio señor Kuczynski dar sus propias declaraciones. Porque prácticamente Fuerza Popular lo presionó a la renuncia. Es más, buscó su vacancia. Un tema es la vacancia y otro tema es la detención domiciliaria tan larga que sufrió el señor Kuczynski. Entonces, un tema es político y otro tema es legal. Y será el propio señor Kuczynski que también seguramente hará las declaraciones del caso. No conozco todos los detalles. preparada para su juicio que tiene fecha el primero de julio solo que me imagino no quiere ver allí al fiscal José Domingo Pérez. Yo estoy preparada para todo en la vida. No tengo ni odio ni rencor en mi corazón pero sí anhelo que en nuestro país haya más justicia. Y por eso es tan importante hay una moción multipartidaria en el Congreso de la República y esperamos que esto se apruebe para poder corregir y mejorar el sistema de administración de justicia en nuestro país. No queremos desaprovechar que usted está aquí es líder de un partido político no todo es judicialización en la política y ¿qué piensa su bancada y su partido sobre las interpelaciones recientes anunciadas? Por ejemplo al ministro Víctor Torres Falcón que en plena crisis de lucha contra la inseguridad de pronto tenemos este impase político. Las bancadas de Fuerza Popular se reúnen y son ellos los que toman las decisiones correspondientes. No ha habido reunión de bancada todavía así es que no puedo adelantar la posición de nuestro grupo político. Yo quería simplemente volver al tema que nos convocó para preguntarle ¿qué piensa usted ahora el señor Gorriti? Pero más allá de lo político es decir si él ha sido el operador que nos está usted presentando y que ha podido manipular al equipo especial y caramba llevar a la cárcel o a la detención domiciliaria a las personalidades que se ha llevado todos líderes políticos importantes partidos políticos incluso vinculados ¿hay alguien que estaría detrás de él o es una iniciativa particular del señor Gorriti? Permítame hacerle una precisión no es que yo lo esté presentando el señor Villanueva que es conocido del señor Gorriti es quien ha revelado todos estos hechos lo que es de público conocimiento es que el señor Gorriti tuvo una afectación ¿no? en el gobierno de mi padre y hay una sentencia en contra de mi padre en contra de mi padre y yo creo que acá hay una clara motivación y hay un ánimo de venganza esto es muy lamentable y lo que nosotros esperamos pues es que todo esto se investigue y se tomen las acciones correspondientes correcto ahora le insisto resulta difícil entender como un periodista por muy poderoso que sea pueda llevar de las narices a todo un equipo fiscal es este a ver vamos a a esperar esa corroboración como usted dice son los dichos del señor Villanueva y él es absolutamente responsable de lo que está diciendo frente a la investigación fiscal que por cierto apunta a esclarecer el papel que jugó Patricia Benavides en ese contexto ¿no? es absurdo y es enfermizo y es doloroso todo lo que se está revelando volvamos a la coyuntura por favor reitero usted es líder de un partido político se reúne con su bancada y toman algunas decisiones en conjunto ¿qué piensa Fuerza Popular sobre la relación entre el premier Otárola y la presidenta Diná Bolorte que es muy sui generis porque parece que ostenta bastante poder el señor Otárola usted ha tenido a través de otros líderes de su partido usted misma conversación con alguno de los dos o con los dos a la vez bueno nosotros la dirigencia del partido el señor Galarreta Miki Torres y quien habla estuvimos en Palacio de Gobierno en una reunión donde todos los partidos y líderes políticos en diferentes oportunidades fueron convocados ahí nosotros pudimos conversar con amplitud los temas de nuestro país yo he señalado hace algunos meses atrás la necesidad y hoy lo vuelvo a reiterar de cambios ministeriales creo que la economía y la inseguridad ciudadana merecen que hayan cambios en el gabinete y de manera urgente entonces esperemos se supone que están haciendo evaluaciones es lo que han comentado algunos ministros esperemos que la presidenta de la república pueda tomar las decisiones y haga los cambios correspondientes para poder mejorar la calidad de vida de todos los peruanos bien le agradecemos su presencia aquí en RPP señora Keiko Fujimori la pregunta sí que cae por su propio peso es a ver el juicio va a iniciar en julio y usted no ha sido determinante cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de una candidatura menos los militantes de fuerza popular que siempre señalan que usted es la candidata natural intentará nuevamente postular a la presidencia este no es el momento ni tampoco he tomado la decisión al respecto entonces no lo niega no descarta la posibilidad no descarto no lo afirmo no está todavía dentro de mis pensamientos se lo pregunto de esta manera estas evidencias por corroborar de justicia politizada la alejan o la acercan más de la definición de una candidatura para el 2026 yo aspiro a buscar una candidatura de consenso buscando un candidato en común con otros partidos políticos eso es lo que creo que sería lo más maduro para nuestro país pero que la acompañen a usted no necesariamente no necesariamente pero no necesariamente es no descartar ojo lo dejamos ahí podemos dejar en suspenso esa respuesta yo no he tomado una decisión al respecto y esto lo tendré que conversar con mis hijas por supuesto pero apuesto a una candidatura en la que se busque el consenso con otros grupos una alianza sería primera vez que Fuerza Popular participe en una alianza sí puede ser una alianza explícita una alianza tácita en que se busque apoyar una alianza tácita como la que hay con el gobierno de ninguna manera nosotros hemos sido muy críticos hemos pedido hemos interpelado hemos votado a favor de censuras contra por ejemplo el ministro de energía y minas ¿qué le dice su padre Alberto Fujimori sobre esa posibilidad sobre su futuro político? bueno yo me voy a reservar las conversaciones y opiniones que tengo con mi padre mis hijas y yo mi hermano Kenji su esposa Erika estamos disfrutando de tenerlo mucho en casa y estamos cuidando mucho de su salud de acuerdo muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber respondido también a nuestras preguntas 9 con 39 minutos vamos a la pausa regresamos está usted en RPP la voz de todo el Perú gracias 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 por ver el video.